Cuando viví en Europa, en Noruega y en República Checa debido a estudios universitarios fue la primera vez que conocí este deporte y vi que era un deporte muy saludable y me llamó mucho la atención. Entonces al terminar los estudios que regresaría a Ecuador decidí comprar estos roller ski o ski de asfaltos para poder practicarlo allá porque sabía que no habría nieve en Ecuador. Entonces utilicé este método de entrenamiento allá en Ecuador, en Guayaquil, lo practiqué en lugares donde había asfalto y no había mucho tráfico, en la ciclovía o en diferentes ciudadelas donde no había mucho tráfico y había asfalto. Ser el primer ecuatoriano en representar al Ecuador en los Juegos Olímpicos de Invierno es un orgullo muy grande, una alegría, una satisfacción. muy difícil de describir porque han sido muchos años de sacrificio, de entrenamiento, dedicación no solamente mía sino de mi familia, mis amigos, todas las personas que me han apoyado en este proceso. Entonces llevar a Ecuador a estos Juegos Olímpicos para mí significa algo muy grande, muy especial. Cuando regresé de Europa, terminando mis estudios universitarios a Ecuador, traje conmigo un equipo de entrenamiento que se llama Roller Ski. Son unos esquís más cortos, más pequeños, que tienen una rueda adelante y una rueda atrás. Estos esquís simulan la técnica del esquí en nieve y este método de entrenamiento me permitió a mí mejorar y entrenar todo el tiempo. Aproximadamente cuatro años de entrenamiento fueron para cuando iba ya a la nieve poder competir y poner en práctica todo lo que había practicado. Este método de entrenamiento lo puede realizar cualquier persona. Simplemente necesita una calle donde haya asfalto y no haya mucho tráfico. Fue por esto que me decidí a traer conmigo este sistema, este Roller Ski a Ecuador y gracias a esto fue que he logrado la clasificación. Tengo una licenciatura en fisioterapia que realicé en República Checa. Luego hice una maestría en fisiología deportiva en Noruega. Y a esto fue lo que me dediqué en Ecuador cuando regresé. Trabajé en el Comité Olímpico como fisiólogo y tuve un centro de terapia física y rehabilitación privado donde atendía a diferentes tipos de personas. Esto lo realicé por cinco años en Ecuador. Bueno, a Australia llegué con mi familia hace aproximadamente cinco meses. Estoy aquí estudiando un doctorado en fisiología deportiva en la Universidad de Sunshine Coast. Nosotros vivimos en un lugar que se llama Mountain Creek, a 90 kilómetros de Brisbane, al este de Australia. Australia en sí es un país muy bonito, de mucha naturaleza. La gente es muy buena, muy amable, muy hospitalaria. Aprecian mucho al extranjero y, bueno, mucha diversidad en la cultura también aquí en Australia. Nos gusta mucho eso y nosotros tenemos dos hijas, entonces es un sitio ideal para ellas. Mucha naturaleza, muchos parques, muy bonitos. Estamos muy contentos. Han habido dos instituciones del estado que me han ayudado, me han dado la mano desde el principio. La primera fue la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, la Dirección de Deportes. Y la segunda, el Comité Olímpico Ecuatoriano. Sin la ayuda de ellos hubiera sido muy difícil llegar hasta donde he llegado y lograr lo que he logrado. Ellos desde el principio han estado apoyándome y, bueno, estoy muy agradecido con ambas instituciones.